Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso, hablando de que se ha celebrado este fin de semana la octava cumbre Petrocaribe, desde luego, pues muy importante para la región. Así que vamos a comentar. Sí, Petrocaribe, que es un acuerdo entre diferentes países de América Latina en torno, precisamente, al suministro de petróleo es un acuerdo que se forma, que se funda, a partir de una iniciativa de Venezuela del propio Hugo Chávez, en el año 2005 Este es el octavo, la octava cumbre de Petrocaribe y hay que recordar que Petrocaribe no se forma, no se funda, no se crea a partir de los intereses de una o varias potencias petroleras Petrocaribe lo que persigue, precisamente, es corregir las asimetrías ser solidario unos países que tienen más petróleo que otros con los que no lo tienen es ofrecer el petróleo, por ejemplo, de Venezuela a países del Caribe a bajo precio y en condiciones preferenciales de pago es un acuerdo, por ejemplo, que beneficia, indudablemente, a Cuba pero no solamente a Cuba, estamos hablando también de Haití el propio presidente de Haití reconocía que gracias al acuerdo de Petrocaribe Haití se está, no vamos a decir desarrollando pero sí que está cobrando impulso a algunos programas de desarrollo en el país es decir, que estamos ante una de las grandes y bellas ideas de Hugo Chávez y de Fidel también, en torno a la integración de los países de América Latina en torno a la solidaridad entre los pueblos y que además está en la base para numerosos acuerdos de cooperación sur-sur o sea, de ese tipo de cooperación en la cual los países ricos sobran y bueno, pues realmente una idea maravillosa que esperemos que siga tomando impulso porque ahora se ha anunciado que Petrocaribe va a iniciar un proceso de creación de una zona económica especial con el objetivo de eliminar como objetivo un tanto utópico a medio o a largo plazo eliminar la pobreza, una zona libre de pobreza Bueno, José, lo has explicado muy bien yo considero que hay poco que agregar indudablemente que esto hay que destacar la visión el carácter humano y la visión estratégica de ese gran líder bolivariano que fue Hugo Rafael Chávez Fría No cabe duda que al calor de los movimientos populares de cambio que tiene lugar en la región donde se está buscando, impulsado por líderes conscientes de la necesidad histórica de no ser más neocolonia de no estar supeditados sus políticas y el desarrollo económico y social de sus países a los vaivenes de la politiquería internacional y de las potencias imperiales pues esta es una de las grandes obras que se ha venido desarrollando y que tiene como su padrino, su padre de ello a presidente Hugo Chávez como también al líder histórico de la revolución cubana el compañero Fidel proporciona esto seguridad proporciona también el poder desarrollar planes de desarrollo bajo base sólida donde tenga la persona, lo social el centro, el accionar de las políticas de los respectivos países que integran Petro Caribe Petro Caribe es un acicate digamos para ese impulso necesario como lo es el Banco del Sur y esto que conlleva pues cada vez más hay un logro de independencia de soberanía con respecto a las potencias del norte que han tutelado, han avasallado han usurpado la economía de los países del sur entonces Petro Caribe sencillamente es un elemento también dentro de la estrategia regional para enfrentar estas grandes crisis económicas estas crisis cíclicas del sistema capitalista internacional y propiciar el sostenido desarrollo de los pueblos de la región yo creo que es muy importante que lógicamente se desarrollará se profundizará y como bien ha señalado ahora José en su comentario analítico pues la pretensión o la idea que no es utopía de crear una zona cada vez más amplia libre de pobreza creo que es algo extraordinariamente importante que hoy están las condiciones en este periodo histórico para desarrollar ese ambicioso plan siempre me vienen cosas a la mente cuando pienso en todo esto es posible que mucha gente no conozca que el petróleo ha estado siempre ahí que ha habido países de Latinoamérica que han tenido petróleo y que se explotaba ese petróleo y una de las naciones que fundó la OPEP fue Venezuela o sea que Venezuela es un país petrolero pero desde muy tempranos años del siglo XX que no es de ahora durante muchos años fue primer productor primer exportador claro, eso es a donde quería llegar el petróleo existe y el petróleo se extrae pero hasta ahora no revierte en la población o sea, había riqueza pero la gente se moría de hambre o sea, una paradoja de ese calibre vamos, es como para darnos que pensar y luego la comparación con Europa porque como nosotros vivimos en Europa siempre tenemos esa tendencia de comparar en Europa se organiza el mercado común europeo que ahora es la Europa de 28 porque ya ha entrado Croacia también pero se crea un mecanismo de integración de una supuesta integración en torno a los países poderosos con un cariz totalmente diferente yo diría que para calificarlo es un mercado de ladrones sin embargo en Latinoamérica en Latinoamérica el país o el continente donde tanto a explotación y tanto sufrimiento ha habido por parte de Europa y de los yanquis ahora implementa organismos de integración regional que van a sacar a los pueblos de la pobreza o sea es tal la obra que muchas veces dice ¿cómo se le pudo ocurrir? yo muchas veces cuando pienso nuevo Chávez yo tengo un gran sentimiento de pues no sé de aprecio al comandante Chávez yo he tenido la oportunidad de verlo tres veces muy cerquita de mí incluso cuando vino de La Habana el día 4 de julio en el año 2011 que estaba muy muy pochito y yo siempre que le he visto viajar he dicho ¿qué cálculo tiene ese hombre en cuestión de política internacional? porque iba haciendo relaciones comerciales con todos los países y todo para que eso revierta en un continente tan grande donde ya cada vez las alianzas son más fuertes donde los organismos de integración regional pues Petro Caribe el Mercosur el Banco del Sur la CELAC la CELAC todo el ALBA el ALBA que es el digamos la génesis de ellos esos mecanismos que que tanta vida le están dando a Latinoamérica porque fíjate todas las políticas del del Fondo Monetario Internacional que se están aplicando antes se aplicaban en Latinoamérica hace poco lo decía Rafael Correa decía nosotros somos expertos en crisis no porque queramos serlo sino porque las hemos padecido todas ¿no? y aquí se aplican las políticas del Fondo Monetario Internacional que es un organismo de financiación donde estamos sufriendo un montón de recortes y vamos hacia la pobreza cuando justo es lo contrario en América Latina América Latina crece y no solo crece porque haya un crecimiento de su Producto Interno Bruto por una serie de cifras porque se podrían implementar cifra en torno a una producción de petróleo de acero de lo que sea sino porque la riqueza revierte en sus pueblos y eso es lo que yo creo que tienen que tener en cuenta los pueblos de Europa para ponerse en marcha que cada vez es más necesario además hay que hay que recordar que el Naciones se presentaba en Naciones Unidas hace hace una semana aproximadamente bueno varios varias cifras estadísticas sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio es decir los objetivos de desarrollo la reducción de la pobreza la reducción de la brecha entre mujeres y hombres reducción la reducción de la mortalidad infantil etcétera etcétera y curiosamente es América Latina el continente del mundo donde más se ha avanzado en los últimos años es el continente del mundo donde en esos objetivos o mirando esos objetivos del año 2015 que se establecieron en el año 2000 por Naciones Unidas más cerca se tiene el objetivo cumplido y eso es precisamente porque ha habido un avance en materia de integración económica y política y a pesar de que existen una parte de América Latina que no responde a este nuevo esquema político económico y de filosofía de otras políticas económicas es el caso de Colombia de Panamá o países que están en la derecha política sin embargo una buena parte de ese continente si ha girado hacia las políticas sociales y como tú decías un ejemplo es el tema del petróleo mientras durante décadas el petróleo se extraía en grandes cantidades y beneficiaba ciertamente a una parte de la población pero esa parte de la población era mínima eran unas capas medias altas era una meritocracia era una pequeña burguesía nacional ahora realmente gracias a una renacionalización del petróleo es decir una apuesta en público del petróleo se están llevando a cabo gigantescos programas sociales que tendrán todos los errores y los fallos del mundo pero que es que están beneficiando a millones de personas y la cuestión es que el objetivo es corregir las tremendas desigualdad y las asimetrías las asimetrías que hay entre los países entre los estados y a su vez internamente con esas políticas de desarrollo social también corregir esas grandes desigualdades que persisten en América Latina y el Caribe hay una cosa que yo quería resaltar mira por ejemplo ahora y con la campaña que ha habido de las presidenciales de Maduro todo esto la derecha venezolana decía a los cubanos que se están llevando el petróleo y cuando miramos hacia atrás vemos que petróleo de Venezuela no se ha nacionalizado ahora lo nacionalizó Carlos Andrés Pérez el amiguito de Felipe González pero le hizo una concesión a los norteamericanos a través de la cual se llevaba el barril de petróleo por 7 dólares y encima no pagaban impuestos o sea es una paradoja tal y dices cerdos que gente más con más mala saña porque arremeten siempre es la misma historia que a los cubanos que se vayan el otro día veía un vídeo y era impresionante que se vayan los cubanos que no los queremos y son los cubanos los que les han dado sanidad a los barrios que se vayan